La decepción que una vez más nos produce al equipo de gobierno del Partido Popular la actitud del Grupo Socialista de votar a favor de que ondee la bandera republicana en el Ayuntamiento de Castellón. Votar a favor de que ondee una bandera que no es la constitucional en un ayuntamiento es un acto de irresponsabilidad difícilmente inalcanzable por ningún otro partido excepto aquellos que son antisistema. Pero siempre hemos considerado que el Partido Socialista no lo era y cada vez está acercándose más y más a la radicalidad. Nos hemos quedado una vez más en solitario pero muy orgullosos de ello desde el Partido Popular votando a favor, defendiendo la autonomía de los colectivos de las fiestas, de los hombres y mujeres de las fiestas porque en el espíritu del Partido Popular siempre ha estado la defensa de esa autonomía que los colectivos festivos, los hombres y mujeres de gallatas, de collas, de entidades de todo tipo relacionado con las fiestas tienen que tener.